¡Pero! ¡Perfecto muchachos! Continuamos con... El malecón ¿Cómo se llama este juego? ¡Joder! Cube Cube 2 Emma, ese cable está conectado a un terminal Parece que se ha enviado alguna forma de energía a la vuelta a ese reactor y se ha deslizado las otras puertas en este cuarto Voy a verlo y seguir las otras cables conectados al reactor Vamos a ver lo que está detrás de estas puertas Quizás estás en algo aquí, Millie Repórtame cualquier cambios Ok, ya tenemos el cable azul completamente activo y según mis cálculos deberíamos ir al verde, ¿no? Parece ser que no De pronto aquí Aquí, aquí, efectivamente Vamos a ver qué sucede, muchachos Espero que se me esté escuchando bien porque últimamente me han dicho mucho que el micrófono se me escucha duro Bueno, los amigos con los que juego Principalmente voy a hacer una revisión rápida Creo que ahí estaría bien Así que no vamos a a preocuparnos por nothing y abrimos aquí Ok, entiendo Entiendo de qué va el asunto Y así Creo que es más o menos por ahí Vaya por Dios Ustedes dirán ¿Qué hay que hacer? Y yo les diré Ojalá lo supiera A ver, pensar, muchachos Pensar ¿Qué pasa? Si oprimos esto yo Se mueve, ¿no? Se mueve Fácil, sencillo Y certero Y certero ¿Será que si suelto este allá Y lo muevo? Curiosa la cosa Curiosa la cosa A lo mejor Necesitamos sacar esto aquí Esto por acá Ustedes dirán ¿Pero por qué te demoras Tanto haciendo todo? Muchachos Porque hay que pensar Hay que pensar Lo que hacemos Perfectísimo, muchachos Es que Lo que les digo No es No es simplemente Ya No, no, no Toca meterle Kakumen Toca Pensar Toca analizar Eh Problema, problema Problema, problema Bueno Esto va a estar Cuanto menos Interesante Ah, no Pues tanto Esto es solo necesario Ponerlo azul Diría yo Sería bueno tener Aquí algo que mantuviera Oprimido esto, ¿no? Pues creería yo No llego, no llego A ver muchachos Pensad, ¿no? Después lo que les digo Es de ponerse A analizar un poco La situación A ver si De pronto No Perfecto Ah, ya sé Como no lo había Pensado antes Muchachos Que hay veces Que también uno Es medio touch Hay que decir Ahora el problema Ya vi Ya vi la solución Hacemos esto aquí Esto acá Esto aquí Esto acá Perfecto Ah, no, no Quítate, quítate un segundo Que tengo que Acercarme Y ahora Muchachos Pero es que yo no sé Por qué Soy tan bueno Para este juego Deberían ponerme Una prueba De 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 Inteligencia Espacial O alguna cosa De pronto Miría bien De pronto Me saldría de pobre Me hace falta Bote izquierdo Para interactuar Perfecto Me gustaría saber Si hay alguna Dificultad más alta O es porque En verdad No es tan fácil Como ver Y ahora Y ahora toca Llegar allá Ok, ok, ok Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Perfectísimo Y venimos por aquí Y adiós Supongo que era eso Ahora tendremos Que ir allí Y pasar alguna prueba En cada uno De los lugares ¿No? Que las pruebas La verdad Tampoco la otra Estaba tan complicada Solo que Me faltaba Meterle un poquito De De aquel ¿Sabes? De De lógica De lógica Teyuna Me faltaba un poquito De lógica Teyuna Como que mucho Como que mucho Muy fuerte Así De pronto Solo un poco Ok, ok Si, si, si Ok Hay manera De conseguirlo Pero Debe ser Premeditado Ya Casi Oh Perfectísimo Muchachos Pero Perfectisísimo Ahora Lo que hacemos Es esto Así No puedo No puedo No puedo No puedo quitar Ese bloque O se quita Lo verde Ok, ok Got it Vamos a ver Si lo conseguimos Otra vez De maravilla De maravilla Y aquí Prendemos este Y este Y este Este Perfecto Perfecto Y Adiós Perfectísimo Muchachos Ustedes Miran Como se te ocurrió Así soy Yo Así soy Yo Atrapó Que sea Y lo dejo Donde Que Uy Esto Si Está Complicado A ver Que Hace Ok Ah Joder Ok Ya Entiendo 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 Me Understand Bien Entonces Debemos dejar Cargado Este Una Vez Lo dejamos Ya Listo ¿Me Puedo Agachar? No Mmm Ya Ahora Si Perfecto Nos sacamos Aquí Para evitar Cualquier Cosa Y ya Está Muchachos Es que Es sencillo Juego Más Sencillo Que he visto Jamás Voy a ponerle El juego Más Fácil Del Mundo A ver Supongo Que allá Se abra La otra Conexión Y tenemos Que dirigirnos Hacia La puerta La puerta Que nos Lleva Al Al reactor Mayor Podríamos Llamarle De alguna Manera Reactor Mayor Supongo Que el siguiente Objetivo Será Allí Perfecto Y efectivamente Parece que así es Porque el tubo Si ustedes se fijan Está apagado Y la idea Es prender Todos los tubos A ver A ver Que hace Esto Ok Ok A ver A ver Activamente Esto nos da paso Para subir Acá Esto se supone Que es de las cosas Que uno activa Para siempre Que es de un color Diferente Y vamos a ver Que pasa aquí A ver Si de pronto Es como creo Ok Parece ser que sí Coño ¿Vieron lo que acabo de hacer? Falta un cuadro aquí Falta un cuadro aquí Para poder nosotros Subir allá adelante Perfecto Es intuitivo el juego O no sé Para mí al menos lo es A lo mejor hay alguien que Se le complique y demás Pero A ver ¿Qué puerta se desbloqueó? Esa de allí ¿No? Perfecto Vamos a ver Nos ponen aquí Música épica En plan Oh Estás haciéndolo todo genial Tellzer 90 Eres el mejor Eres Espectacular Vamos a ver A ver A ver Miremos a dónde nos lleva Esta vez el ascensor Supongo que seguiremos subiendo Hasta llegar A algún punto en el que salgamos De esta super nave espacial Cuadrupeda Cuadrupeda ¿Irán ustedes? Pues claro Tiene cuatro patas Pero no se las hemos visto Yo les digo que tiene cuatro patas Muchachos A ver Llegamos al siguiente nivel Ese nivel estuvo bastante interesante Pero Se incinio al fin y al cabo Vamos a ver si nos encontramos con algún Reto mayor ¿Algún reto mayor? ¿Estás por aquí? Emma Ok, supongo que Tendremos que hacer lo mismo Seguir las puertas Y Encontrar el camino Correcto Bueno Despejar el camino sería Lo de allí se cerró Perfecto Lo cual nos deja solo una puerta Eh, sí Vamos a ver ¿Qué pasa? Y esta una condota Está apagada ¿Me puedo botar por ahí? Sí ¿Lo vamos a hacer? No señor ¿Por qué? Porque nos matamos Y la idea no es matarnos Muchachos La idea es Sobrevivir A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Con qué nos encontramos? A ver ¿Qué sucede? A ver ¿Qué acontece? Espero que Se está escuchando bien Muchachos Esperen Voy a hacer una pequeña pausa Porque me pongo Un poco nervioso Bueno muchachos Parece que todo va bien La verdad No parece que Hay algún problema Así que vamos a continuar Vamos a activarlo Perfecto Activar otro reactor Esto me encanta Esto Me gusta porque Tiene objetivos claros Y demás Había jugado un juego En estos días Así para jugarlo yo solo Y tenía los objetivos Muy No sé cómo decirlo Muy en plan Como que nada que ver ¿Sabes? Y Y tampoco es la idea Voy a bajarme un poquito El micrófono Porque Veo que está Como muy duro todavía Y pues Duro Les gusta Pero No a todo el mundo A ver Bajemos pues ¿Aló? Bien A ver A ver si podemos activar algo Estoy muy charejos ¿Para qué usaría esto? Dice A ver ¿Qué pasa? Ok Ustedes dirán ¿Cómo lo descubriste? Simplemente Lo imaginé ¿Cómo que no? ¿Sabes? ¿Y ahora aquí qué? ¿Será que me tengo que parar aquí? Y ahora ¿Cómo que no? Bien Bien muchachos Se tornó complicado Tenía que decir yo Que era el juego Más fácil del mundo Para que se tornara Un pelín complicado Que tampoco puede ser tan complicado Voy a quedarme aquí en la orillita Ah Perfecto Eso era Solo que ahorita no salió bien No sé por qué Pero así era Al fin y al cabo Teníamos la respuesta En nuestras manos Fuh Ahora sí empieza a tornarse Interesante esto Ok Creo que descubrí yo mismo Cómo hacer todo esto Bien Bien Y ahora Nos paramos aquí Saltamos Perfecto Le damos la vuelta a esto Le damos la vuelta a esto Saltamos otra vez Nos ponemos en la orillita Y Nos lanzamos Fuh Que me pongan más cosas Que me pongan más cosas Que lo puedo yo hacer todo Muchachos Que Nada me para Nada me para Eso suena muy mal Pero pues Nada me para En el juego Aquí Aquí Perfectísimo Y ahora ponemos Una especie De barrera Bien Entiendo Aparecer Primero necesitamos Que se activa Me dormí Y me dormí Perfecto Y ahora Perfecto Y ahora Y perfecto Ustedes dirán ¿Cómo se te ocurre todo esto? La verdad es que no tengo La más mínima idea Muchachos Emma ¿Puedo preguntarte una pregunta? ¿Qué te gustaría saber? Tienes muchas cosas Seguen a través de mi mente Quiero decir Estas sentadas Para destruir A ese objeto extraterrestre ¿Cierto? Estaba Como fueron muchos ¿Entonces ¿Cómo Hemos desarrollado Esta Tecnología Manipulación Tecnología No hay Muchas gracias ¿Qué te gustaría hacer aquí? Perfecto ¿Ustedes dirán ¿Qué tienes que hacer acá? Ustedes dicen muchas cosas Muchachos La verdad Creo que sería más prudente Hacer esto ¿O no? ¿Tiene sentido? No tiene para nada sentido ¡Woohoo! No llego Listo Listo, listo A ver Ahora sí a pensar Ahora sí a pensar A pensar Porque no tengo ni idea De lo que va a ser Pero creí que eras un genio Lo soy, lo soy Tiene que servir para algo La cuestión es ¿Para qué? Creo que lo tengo Creo que lo tengo No estoy muy seguro Pero Quizá funcione para algo Bueno, listo Tenemos este cubo acá Miremos cómo interactúa Bien Quizá Lo que debemos hacer Es lo siguiente Quizá No, esto es ensayo y error Muchachos Porque aquí ya no me es tan claro Me toca ponerme a A echarle un poquito más de ganas A descubrir Lo que debo hacer Y creo que ya lo tengo Perfecto Ganar al otro lado Por favor Y aquí Y aquí Oh De maravilla Muchachos De fucking Maravilla Seguimos Se dirán ¿Qué hora es? ¿Por qué te escuchas como Medio dormilado? Son como las once de la noche Muchachos Aquí en Colombia Entonces ¿Qué pena si no? Si no estoy al cien por ciento Maybe 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 Se pinta los ojos De azul Ok Daré Porque hace mil años Que de cuatro Su juventud Perfecto Fácil muchachos Sencillo Y para toda la family Para toda La family No llegué No llegué Ok Vamos otra vez Vamos otra vez No sabemos de qué va El asunto Así que no nos No nos alteremos No nos pongamos aquí Ay me altero Me altero No No Vamos a hacerlo Bien Qué coño Que me Que me Que la hago mal Perfectísimo 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 Esto Estuvo sencillo Todavía hay que decirlo No fue En serio Quieren Hacerme a mi Palidecer Con este Juego Lo que pasa Muchachos Cuando no se la ha desobrado Es esto Uh Uh Bien 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 Cici Poboda Trás 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 Perfectísimo a ver si de pronto perfecto perfecto, perfecto ponemos una plataforma aquí pasamos hacia este lado hacemos lo siguiente sin interrupciones los llevamos pero quedamos miedo y ahora pasamos por aquí tan tranquilos tan tranquilos tan tranquilos tan tranquilos vamos a ver que nos dice esta estatua bueno continuamos por esta zona evidentemente hay otra estatua algo tendrán que ver con la historia seguramente este juego tiene historia pareciera por un momento que si pero no estoy completamente seguro aunque de momento lo vamos a dejar aquí muchachos a la puerta del siguiente nivel nos vemos muchachos cuando nos veamos se les agradece un montón que hayan visto el video que si quieren denle un gusto comentenlo compartanlo y nos vemos cuando nos veamos chao voy ¡Gracias!